Es un estado psicofísico caracterizado por el consumo reiterado y continuo de una sustancia a fin de experimentar los efectos que produce o bien para evitar los síntomas desagradables que se presentan si no se consume. Esa es una definición de farmacodependencia o adicción. Según las 6 y 10, es una clasificación alfanumérica. Tenemos varias sustancias que producen dependencia. Tenemos el F10, trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo de alcohol. El F11, debido al consumo de opioides. El F12, debido al consumo de canabinoides. El F13, debido al consumo de sedantes o hipnóticos. El F14, debido al consumo de cocaína. El F15, debido al consumo de otros estimulantes incluyendo la cafeína. El F16, debido al consumo de alucinógenos. El F17, debido al consumo de tabaco. El F18, debido al consumo de disolventes volátiles. El F19, debido al consumo de varias sustancias psicotropas al mismo tiempo. Todas estas sustancias pueden producir en algún momento intoxicación aguda. Que es una intoxicación que se realiza porque se consume grandes dosis de estas sustancias. Y en un tiempo corto que produce intoxicación como cualquier otra intoxicación. Consumo perjudicial. O sea, también las personas, cualquiera de estas sustancias consumen a pesar de que saben que les hace daño a su salud. Síndrome de dependencia, que es la adicción. Es la propia dependencia. Que tiene dos componentes. La falta de control y la falta de abstención. El síndrome de abstinencia, cuando la persona deja de consumir la droga o disminuye notablemente la droga. Se presenta una serie de malestares en el organismo, tanto físico como psíquico. Que hace que la persona consuma nuevamente la droga. El síndrome de abstinencia con delirium, cuando se complica con delirium. Que es un desequilibrio hidroelectrolítico. Y trastornos ya de la conciencia. Trastorno psicótico también. Cualquiera de estas drogas en algún momento puede producir un trastorno psicótico parecido a la esquizofrenia. Pero que es por sustancias y no por la enfermedad misma. Síndrome amnésico inducido por alcohol o drogas. También problemas en la memoria. Inducido por alcohol o cualquiera de estas sustancias. Puede producir trastorno psicótico residual y trastorno psicótico de comienzo tardío. Inducido por alcohol o otras sustancias psicotropas. Sea un trastorno psicótico residual al consumo. Que puede darse de acuerdo a las condiciones predisponentes del consumidor. Otros trastornos mentales o del comportamiento inducido por alcohol o otras sustancias psicotropas. Por ejemplo, la depresión, la amedonia, la apatía, etc. Trastorno mental o del componente inducido por alcohol u otras sustancias psicotropas sin especificación. Según las bases neurobiológicas, basado en el trabajo pionero de Hayek Yed y sus colaboradores del Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos, se están acumulando pruebas que el cerebro no se forma completamente en la pubertad como se pensaba, sino que continúa la maduración importante que no se completa sino hasta los 24 o 25 años según estudios realizados en el neuroespecto y el metabolismo celular que en ella se evidencia. Uno de los describimientos más notables de las neurociencias ha sido la determinación de los circuitos de recompensa. El sistema límbico contiene el circuito de gratificación del cerebro. El hecho de sentir placer nos motiva a repetir comportamientos. El sistema límbico es responsable de la percepción de emociones, tanto positivas como negativas. Tenemos ahí el que uno consumió y eso le dio placer. Entonces, a través del sistema límbico, en el núcleo de acúmenes, se aprende, se memoriza lo que dio placer, después se acostumbra a lo que quiere repetir. Y es el órgano anatómico por excelencia donde se produce principalmente el sistema de recompensa, principalmente la dependencia a las drogas. Todas las drogas de abuso afectan el sistema de gratificación del cerebro inundando el circuito con dopamina. Ahora, acá hay que ver que se trastoca el mecanismo de neurotransmisión. Tenemos la membrana presináptica con los núcleos o vesículas que liberan neurotransmisores. Estos neurotransmisores van al espacio intersináptico, del espacio intersináptico van al espacio post, a los receptores post-sinápticos. Una parte se recapta y otra parte se libera. Cuando este sistema de neurotransmisión funciona de esa manera, decimos que las funciones mentales están bien, pero cuando se altera cualquiera de estos niveles de neurotransmisión, entonces se altera también la mente. Por ejemplo, si la cocaína está ya evidenciada de que bloquea la recaptación de dopamina, de tal manera que inunda la cantidad de dopamina en el espacio intersináptico, el que hace que la cocaína se vuelva una droga estimulante que produce locoacidad, grandiosidad en la persona. Y así cada droga va a producir determinado tipo de alteración en cualquiera de estos ámbitos de la neurotransmisión. Y ese complejo proceso de alteración de la neurotransmisión se llama neuroadaptación. En lo social se destaca la accesibilidad y la aceptación del consumo. ¿Qué encontramos? Incremento del consumo de sustancias de edades cada vez más temprano. Vemos que según Cedro y De Vida, Cedro es una ONG que se dedica al estudio de la prevención del consumo de drogas. De Vida es una OPD del Consejo de Ministros que se dedica a la erradicación de cultivos de coca y principalmente del narcotráfico. Ellos han reportado que cada vez el consumo es a edades más tempranas, de 12 años, ahora ha bajado a 9 años. Porque hay mayor tolerancia social, actitudes y valores favorables al consumo. A nivel individual hay baja autoestima, necesidad urgente de aprobación social, alto nivel de búsqueda para experimentar nuevas sensaciones que pueden llevar a realizar conductas antisociales. En el 2006 indica que este nivel de incongruencia entre sus necesidades interiores y el mundo que los rodea puede llevar a los jóvenes del vacío existencial a un sinsentido de la vida y que se refugian en la droga para darle, entre comillas, sentido a ese vacío. En las familias se observan relaciones afectivas pobres, mala comunicación, familias disfuncionales y problemáticas, coexistencia de consumo familiar de drogas. Los indicadores de riesgo son muchos, entre ellas tenemos el aislamiento excesivo, la ausencia de relaciones afectivas sobre todo, la depresión y otras alteraciones mentales como la esquizofrenia, los trastornos bipolares, la ansiedad, la depresión, etc. Etapas de la dependencia de drogas, tenemos la etapa experimental, en la etapa experimental la persona como dice su nombre experimenta el efecto de la droga y lo hace por la misma razón de querer experimentar sus efectos y luego lo deja o porque le invitan o porque quiere experimentar nada más. Pero después ya no continúa consumiendo. Luego pasa la fase de habituación. La fase de habituación, el consumo es más frecuente. La frecuencia es cada fin de semana o cada dos o tres días. Y hay otra característica en la habitación que es el ritual de consumo. Es decir, la persona se habitúa a consumir en una determinada situación, ambiente o circunstancia. Y la adscripción al grupo de pertenencia quiere decir que comienzan a frecuentar a personas que consumen o microcomercializan la droga. Luego la dependencia que es la adicción en sí que produce la droga con sus características neuroquímicas, de la neuroadaptación que ya hemos explicado o con los casos clínicos de falta de control y falta de abstención. Aquí en esta fase de dependencia podemos ver la psicopatización que es un trastorno psicopático secundario de la personalidad. Un deterioro psicopático por desnutrición o descuido en su alimentación ya que se dedican al consumo de droga. Psicosis inducida por droga, como hemos dicho, puede producir psicosis cualquiera de las drogas en cualquier momento del consumo. Y por último tenemos el desenlace terminal que la persona se abandona y queda como parásito en la sociedad, solamente vive para consumir y nada más se puede involucrar en problemas legales, en suicidio o en homicidio, etc. Vamos a ver en la clase drogas depresoras del sistema nervioso central, drogas estimulantes del sistema central, los psicodislétricos o alucinógenos. Para las drogas depresoras del sistema nervioso central tenemos el alcohol, los opiáceos, el cannabis, los inhalantes, los tranquilizantes, los barbitúricos. Las drogas depresoras son sustancias que actúan deprimiendo el sistema nervioso central y cuyos efectos son adormecimiento, tranquilidad, anestesia. Producen sensaciones agradables a la vez que alivian o calman o amortivan las sensaciones molestas, los dolores, la ansiedad, la tensión, la angustia. Es por eso que por estas características algunos comienzan a consumir estas drogas depresoras y luego después se acostumbran y se producen a la adicción. El alcoholismo ya lo han explicado, solamente yo voy a hacer una ligera explicación académica. El alcoholismo para ser considerado como trastorno debe cumplir las siguientes características. Adaptación del metabolismo celular al etanol, tolerancia progresiva, síntomas de abstinencia y falta de control o incapacidad de abstención. Las bebidas pueden ser fermentadas o pueden ser destiladas. Las bebidas fermentadas, como su nombre lo indica, pueden ser por fermentación. De ellas tenemos la cerveza, que es la más consumida, de 4 a 6% de concentración de alcohol. Los vinos de mesa, de 10 a 13% de alcohol, que son por fermentación de la uva. Vino generoso, igual, de 15 a 18%. También tenemos en ella el guarapo, que es una condición previa al aguardiente. Tenemos el masato, que es una bebida original en el oriente por fermentación de la caigua, etc. Las bebidas destiladas son bebidas que pasan procesos de destilación. Se llama trago corto. Su concentración es mucho más alta, del 30 al 40%. Entre ellas tenemos el ginebra, el bronc, los aguardientes, el borca, el brandy, el whisky. El pisco llega inclusive hasta el 45% de concentración de alcohol. Fases del alcoholismo. La fase prealcohólica. Es un estudio hecho por Gelinek en 2000 alcohólicos. La fase prealcohólica dura dos años para Gelinek. Esta fase, el alcohólico consume las bebidas alcohólicas para calmar, entre comillas, sus problemas o para las celebraciones. Para todo motivo es el consumo del alcohol, tanto para la alegría como para la tristeza. Luego tenemos la fase prodrómica, que va de 3 a 5 años. Acá lo más importante es la embriaguez que se produce durante el consumo, pero que caracteriza la fase prodrómica son los palimpsestos. Palimpsestos son olvidos de las acciones que se cometen durante la embriaguez. Luego tenemos la fase básica crucial, que dura de 5 a 10 años. En esta fase hay embriaguez, pero lo más importante es la falta de control. La persona no se controla, toma un vaso de cerveza y se va de largo sin poder controlar su consumo. Incluso se puede hacer préstamos, inclusive terminar tomando solo en el lugar donde se encuentra. Y la cuarta fase, la fase crónica, es la fase donde ya están presentes los dos síntomas clínicos y la neuroadaptación se ha hecho presente. Entre ellas tenemos la falta de control y la falta de abstención. La persona no puede vivir sin el alcohol, porque si deja de beber, lo viene el síndrome de abstinencia. Y no se puede controlar porque consume una pequeña cantidad de alcohol, se va de largo. La gente natural es el alcohol etílico. Su distribución se hace a través de todo el organismo por vía sanguínea. El metabolismo, el 90% del metabolismo se realiza en el hígado y se excreta por vía urinaria, por la piel y por las glándulas sudoríparas. El etanol produce alteraciones a nivel del cerebro, produciendo hipotrofia cerebral. Las hormonas sexuales producen impotencia sexual. Alteraciones en colesterol, en el perfil de coagulación, en el perfil endocrino. Y el neurotransmisor altera principalmente la neurotransmisión de la serotonina. Como vemos en la imagen, un paciente con balonamiento abdominal está con ascitis, es decir, con cirrosis. Es la fase final con que termina un alcohólico. En la parte física, la parte de las alteraciones mentales que produce y que se han explicado también en el seminario. La intoxicación alcohólica es uso reciente del alcohol a grandes cantidades. Produce pues signos como incoherencia, incoordinación motora, macho inestable, confusión, ni estábulo, subor facial. Hay que ser diagnóstico y diferenciar con otras intoxicaciones. El tratamiento, principalmente, si no hay complicaciones, es que la persona duerma y baje el nivel del alcohol. Pero se puede ayudar a través de hepatoprotectores como epavionta o ácido fólico. Para poder metabolizar el alcohol y eliminarlo rápidamente para disminuir la alteración de la intoxicación. Intoxicación alcohólica, idiosincrática o patológica. La ingesta es mínima, no requiere de gran cantidad de alcohol. Hay cambios conductuales atípicos. El curso es de una intoxicación. El factor predisponente, básicamente, es pacientes con problemas de trastorno de epilepsia, el lóbulo temporal, puede producir ese tipo de alteración, de intoxicación patológica. Personas con trastorno psicopático de la personalidad, trastorno disocial, o trastorno también histérico de la personalidad, en personas con edad avanzada, etc. El diagnóstico diferencial hay que hacerlo con intoxicaciones de otro tipo. El tratamiento es igual, disminuir la cantidad de alcohol para que la persona nuevamente vuelva a su etapa normal. Síndrome de abstinencia alcohólica, ya lo han explicado detenidamente en la exposición. También se puede complicar con delirio, por abstinencia alcohólica, con alucinaciones, con alteraciones del sistema hidroelectrolítico, y a veces se convierte en una emergencia médica. La alucinosis alcohólica, la persona puede tener psicosis, como les he dicho, psicosis, en este caso alcohólica, con alucinaciones auditivas. La diferencia de los esquizofrénicos es que en la esquizofrenia, el esquizofrénico incorpora las voces como ciertas. También el alcohólico hace crítica a las voces o a las visiones. Que para ellos no existe, pero que le perturban, que se le presente y le perturban, pero ellos son conscientes que no son verdaderos. Hay que hospitalizarlos y hay que darle antipsicóticos. Trastorno amnésico alcohólico también lo han explicado en el seminario. Son olvidos que se producen por alteración en hipotrofias cerebral o alteración a nivel del cerebro. La demencia asociada al alcoholismo que produce ya cuando esto está avanzado y el alcoholismo crónico, cuando ya el consumo del alcohol es un dependiente tanto físico como psicológico como social. El alcoholismo crónico ya la persona que se da al abandono y y continúa con su consumo hasta llegar a la etapa del desenlace terminal inclusive. Los opiáceos derivan del papáver somniferum. Es un arbusto de 0.5 a 1.5 metros de altura, de color blanco a rojo. Crecen climas templados cálidos. En las cápsulas poco maduras se extrae el látex que al contacto con el aire forma una costra oscura llamada opio. También se le llama amapola. Por eso una hectárea de amapola dice igual a 8 kilogramos de opio. 10 kilogramos de opio da un kilogramos de morfina. Un kilogramos de morfina que igual a un kilogramos de heroína. Por eso vamos a ver las clases de opioides. Tenemos opioides naturales, los fenantrénicos, los bencilisotinolínicos. Los fenantrénicos tenemos la morfina, la tebaína, la codeína. Los bencilisotinolínicos tenemos la papaverina, la noscarina, la narceína. Esos son los opioides naturales. Entonces la morfina es un opioide natural. Luego tenemos los opioides semisintéticos. Tenemos la heroína, la hidromorfa, la dihidromorfa, la metilhidromorfina, la apomorfina, la oxicodona. Son opioides semisintéticos. Tenemos opioides sintéticos como la meperidina, que es el demedol, que es un potente analgésico. El tramadol también es un analgésico. La metadona, el dextropoxifeno, la nalburquina, la bupenofina, el fentanil derivado, que produce también anestesia. Es un anestésico general, rápido, acción rápida. Tenemos los antagonistas opioides. Tenemos la naloxona y la naltrexona. Esto se emplea sobre todo cuando hay intoxicación alcohólica. Diré intoxicación por opioides, disculpen. Entonces se puede emplear la naloxona y la naltrexona para poder disminuir la intoxicación por opioides. Vía de administración. Vía de administración. Humado o bebido e infusión, comido como aderezo. Efectos pueden ser inmediatos o a largo plazo. Efectos inmediatos. Aumento de la locuosidad e imaginación. A corta duración. Los opioides pueden producir aumento de la locuosidad. Respiración lenta. Confusión del pensamiento y sueño profundo. A largo plazo. Deterioro notable de todos los niveles. Ausencia de hambre. Extranimiento severo. Disminución de los fluidos corporales. Disminución de la tensión arterial. Disminución de la libido. Percepción constante de frío. Aislamiento con menoscabo de las relaciones interpersonales. En cuanto a los síndromes de abstinencia, tenemos el estado inicial. En la fase intermedia y la fase final de la abstinencia, cuando se deja de consumir los opioides. En el estado inicial, hay lagrimeos, sudoración, bostezos, reonorea, inquietud y ansiedad. En la fase intermedia, temblores, dolores musculares, excitabilidad, pílora, adhesión, dilatación pupilar, agitación psicomotriz. En la fase final, la abstinencia produce diarrea, náuseas, vómitos, eyaculación espontánea, fuertes dolores, calambres, fiebre. Por lo cual, la persona nuevamente consume el opio para poder calmar todas estas molestias. Por eso que es un círculo vicioso la adicción. Produce sensaciones agradables o relajantes. Y luego, cuando se deja de consumir, produce una serie de alteraciones como la que estamos viendo, que hace que la persona nuevamente vuelva a consumir para calmar estas molestias. Y así es en todas las drogas. El cannabis. Derivado del cannabis activa, cultivo, zona cálida, como oriente medio y lejano. Gran parte del África, zona central del Norte y Sudamérica. La sustancia activa es el nuevo delta tetrahidrocanabinol, que es un alcaloide. Vamos a ver la variedad de consumo del cannabis. Se consume como tallos o como hojas. La marihuana o hierba, hojas secas, flores y pequeños tallos. La concentración de tetrahidrocanabinol es bajo, de 5 a 10%. En cambio, cuando es como hachís o chocolate, que es prensado de la resina de la planta hembra, dando lugar a un bloque de color marrón, tiene una concentración de tetrahidrocanabinol de un 20%. Y cuando es aceite de hachís, es una mezcla de resina con algunos disolventes como acetona, alcohol o gasolina, el cual se evapora en parte, dando lugar a una mixtura viscosa cuyas proporciones de tetrahidrocanabinol son muy elevadas, hasta un 85%. Entonces, este es el aceite de hachís que se mezcla con resina, no es el aceite medicinal que es realizado a través de un proceso farmacoquímico en las industrias farmacéuticas. Hay que tener en cuenta esto para poder hacer la diferencia. El día de administración puede ser comido, inhalado, bebido o en otros aspectos. Sus efectos son inmediatos y a largo plazo. Efectos inmediatos del cannabinoide, sensaciones placenteras, calma y bienestar, aumento del apetito, euforia, locuacidad, enrojecimiento de los ojos, dificultad en los procesos mentales complejos, alteración de la percepción temporal y sensorial. A largo plazo, efecto tardío, la depresión y la somnolencia, por el contrario, hay un síndrome amotivacional, disminución de la capacidad de concentración, disminución de la memoria, efectos cancerígenos, el doble que el tabaco, inclusive, se enuncia en algunos estudios, alteraciones en los sistemas reproductores, alteración en el sistema inmunológico, tetrahidroxido, cannabinoide, atraviesa la barrera placentaria, por lo que hay que tener en consideración esto cuando las madres son adictas al cannabinoides o a la marihuana, porque puede producir síndrome de abstinencia del feto al nacer, o fetos de bajo peso al nacer, o fetos óbitos fetales también que pueden producir. El síndrome de abstinencia incluye la ansiedad, el insomnio, la irritabilidad, la depresión, la anorexia. Un dato importante es que está constatada la potencialidad del cannabis como elemento potencial desencadenante en la psicosis y cuadros delirantes alucinatorios en personas en riesgo. Entonces es una de las sustancias que puede desencadenar un proceso esquizofrénico o un proceso delirante o psicótico. Luego tenemos los inhalantes. Los inhalantes son un grupo numeroso de sustancias químicas tóxicas volátiles. Utilizan a través de la inhalación por la nariz o la aspiración por la boca con fin de producir depresión o estimulación del sistema nervioso central, causando alteración neurosensorial, distorsión de los sentidos, afectación de las funciones cerebrales, trastorno de personalidad y conducta. Es de venta autorizada, ya que tenemos como ejemplo el terrocal, que es un pegamento que es de venta libre en las ferreterías o en cualquier bodega. Se vende el terrocal y eso es una de las sustancias que en nuestro medio producen adicción por inhalantes. ¿Cuáles son las vías de administración? El aspirado, el sniffing, inhalando los vapores de los recipientes, rociando los aerosoles directamente en la nariz o en la boca, el sniffing, bolseando, es decir, se tapa con una bolsa para que la concentración de vapor tenga mayor concentración, valga la redundancia, e inhalar mayor cantidad de sustancia. El sniffing, inhalando un trapo impregnado con el inhalante que se mete dentro de la boca, también es otra forma, inhalando globos llenos de óxido nitroso también. ¿Cuáles son los efectos? Tenemos efectos inmediatos del terrocal, exaltación del humor, euforia, alegría, alucinaciones, en forma ocasional, trastorno de la conducta, agresividad e hiperactividad, y en fase intermedia, depresión del sistema nervioso central, somnolencia, confusión, si sigue el consumo y esto es continuo, puede producir intoxicación grave similar a la etílica, amodoramiento, pérdida de la conciencia, náuseas, vómitos, tos y lagrimeo. Efectos a largo plazo puede producir efectos psíquicos y orgánicos. Psíquicos, palidez, fatiga, disminución de la concentración, disminución de la memoria, pérdida del equilibrio, depresión, irritabilidad, conducta agresiva, orgánicas, en el cerebro, destrucción de la capa de mielina, en la sangre, disminución del transporte de oxígeno, en el pulmón puede producir necrosis, en el corazón muerde súbita por ventilación ventricular, en el hígado puede producir cirrosis, puede producir insuficiencia renal aguda, en el riñón, en la médula ósea puede producir leucemia. Luego tenemos las benzodiazepinas, que son medicamentos, que se descubren en 1957, se utilizan para reducir la ansiedad como tranquilizantes, relajantes musculares, anticonvulcinantes y como inductores de sueño. Esa es la indicación. Las benzodiazepinas son fármacas que se recomiendan en el tratamiento de diversos trastornos psiquiátricos, principalmente en la ansiedad. Son drogas legales de prescripción controlada con adicción medicamentosa y efectos adictivos. Entre el 15 y el 30% de pacientes que consumen presentan adicción a las drogas altas, producen tolerancia y dependencia. Se considera que existe fármaco de dependencia de las benzodiazepinas cuando se consume más de 4 tabletas de cualquier benzodiazepina sin prescripción médica, es decir, en forma automedicada. Por eso que se tiene que controlar el consumo de la sustancia. Tiene que ser prescrita por el médico y controlada por el médico. El uso regular de los depresores puede producir dependencia física y psicológica las personas que dejan de tomar esos fármacos después de grandes dosis presentan síntomas de abstinencia. Los efectos psicológicos, físicos y psicológicos, tranquilidad y relajación muscular, lenguaje arrastrado, marcha tambaleante, prescripción alterada, falta de control en procesos mentales. Y el síndrome de abstinencia cuando se deja de consumir grandes cantidades de tranquilizantes tiene pues el insomnio, la sudoración, la inquietud, la hipersensibilidad, la luz y sonido, el mareo, crisis convulsivas, náuseas, contracturas musculares, dolor abdominal, delirium, dolor de cabeza. Por eso que nuevamente comienzan a consumir la droga para calmar estos molestios y conforman el círculo vicioso como cualquiera de las drogas que hemos mencionado. Tenemos luego las drogas estimulantes, tenemos las anfetaminas, el éxtasis y los drogas del diseño, los anabolizantes en la cocaína y el crack y luego el tabaco. Las anfetaminas, intoxicación por el uso reciente, producen cambios conductuales, síntomas como taquicardia, alteración de la presión arterial, sudoración, vómito. El síndrome de abstinencia por la interrupción o reducción del consumo continuo de la anfetamina da síntomas como fatiga, insomnio, agitación. Puede producir también delirium, alteración de la atención, pensamiento desorganizado, alteración de la conciencia, alteración del chico, sueño, vigilia. Trastorno delirante, equipo persecutorio, principalmente no es un tipo de psicosis que puede producir también las anfetaminas. Drogas de síntesis, el éxtasis. Son sustancias con las siguientes características comunes. Se elaboran por síntesis química en laboratorios clandestinos. Sus efectos sobre el cerebro humano se asemejan a los de otras drogas más conocidas, estimulantes y alucinógenos débiles. Se trata de productos novedosos y muchos de ellos aún no están recogidos en la lista de sustancias prohibidas. Los traficantes con frecuencia no se disponen a ninguna función legal establecida porque tratan de ocultarla a través de la microcomercialización. Tienen su potencial toxico adicional por adulteración. Por ejemplo, lo que se ve como éxtasis lleva con frecuencia MDA, LSD, MDE, anfetaminas adulterantes. Tenemos el laboratorio donde elaboran el éxtasis y las drogas en forma de tabletas de diversas formas y se transportan los microcomercializadores pegados a los mismos superiores o inferiores. Y esto se utiliza en el ocio, como vamos a ver, patrones de uso. Su ingesta tiene un significado social. Es un elemento facilitador de la comunicación y la sociabilidad. El usuario pasa de lo individual a lo colectivo y grupal. Su uso se vincula a determinadas formas de ocio juvenil. Fruta de bacalao en España, raves, partes en Gran Bretaña, como lo llaman. La ingesta se produce entre un grupo de amigos resaltando el componente de confianza y afinidad que ello conlleva. Consumo aumenta en épocas de tiempo libre y ocio, celebraciones, fines de semana o vacaciones. Cuando están libres y quieren utilizar su tiempo de ocio, pero luego que se produce la adicción, esto es muy aparatosa y muy dañina para la persona. Yo he tenido varios pacientes con dependencia a éxtasis. Los efectos psicológicos, confusión, depresión, dificultad para conciliar el sueño, ansiedad severa, paranoia, euforia, aumento de la agresividad e insomnio, alucinaciones auditivas, estado de ánimo alterados, delirio y efectos físicos. Los efectos físicos, como tensión muscular, náusea, visión borrosa, provoca movimientos oculares rápidos, mareos, aumento de presión arterial, aumento del ritmo cardíaco, aumento de la temperatura corporal o hipertermia, daño neurológico, reducción en el apetito, aumento de la actividad física. El síndrome de abstinencia trae consigo la depresión, la ansiedad, la fatiga, la paranoia, la agresión, el deseo intenso por la sustancia, por el éxtasis. Luego tenemos los anabolizantes, las drogas de diseño. Son sustancias legales que solo se deben tomar bajo prescripción y control médico. En el mundo del deporte su uso está prohibido y para evitar su consumo es prácticamente habitual realizar los controles de antidoping. Un resultado positivo de estos controles puede arruinar la carrera del mejor deportista. Acá tenemos a Joan Muller, que ha sido campeón de esquí de Inglaterra y que se la anuló por haber encontrado esteroides en su sangre después de la competencia. Patrones de consumo Los anabolizantes se toman oralmente o se inyectan en el músculo, nunca en la vena. Se suelen tomar junto con otras drogas al mismo tiempo, al cual se llama stacking, siguiendo ciclos a un periodo de uso que sigue otro de abstinencia. La mayoría de la gente usa los anabolizantes o anabolic esteroides para aumentar la masa y potencia muscular, entrenar con más dureza, reducir el tiempo de recuperación tras el esfuerzo físico. Los efectos de estos anabolizantes Incremento en el punto de vista físico, incremento en riesgo de ataques cardíacos, apagación de acné. En el hombre puede causar infertilidad, reducción en el tamaño de testículos, crecimiento de los pechos. En mujeres puede ocasionar voz grave, crecimiento de vello corporal, crecimiento de clítoris. Algunos efectos en las mujeres pueden ser irreversibles. Cáncer de hígado, ataques cardíacos engrosamente en el ventrículo izquierdo del corazón. Efectos psicológicos, alteración del estado de ánimo y agresividad, depresión, cambios severos en la conducta, manía, delirio. Luego tenemos la cocaína. La cocaína deriva de una planta, de un arbusto llamado el itroxilón coca. La planta de aproximadamente un metro de altura puede ser productiva de 30 a 40 años. Puede dar de 4 a 5 cosechas al año. El principio activo es un alcaloide. Lugares de cultivo en Sudamérica y en otros lugares. En Sudamérica tenemos la variedad boliviana, la colombiana y la peruana. La hoja de coca, cuando se macera con queroseno y ácido sulfúrico, va a dar la pasta básica de cocaína o bazooka. Si esta pasta básica de cocaína se adultera con éter, ácido sulfúrico y gasolina, va a producir la cocaína, el pluridato de cocaína. Si esto se adiciona al bicarbonato de sódico, va a producir el crack. El pluridato de cocaína, más el éter, más el calor fuerte, puede producir la paz libre o freebase. Estas son las formas de presentación. Según el expertise que tienen los productores químicos ilegales en este negocio. Administración inhalada, máximo a los 10 segundos y dura 60 minutos. Fumada, base libre, efecto máximo de 8 a 20 segundos y dura de 8 a 10 minutos. Inyectada, el efecto máximo en 15 segundos y dura 15 minutos. La calidad de cocaína produce efectos a corto plazo en dosis moderadas, ausencia de fatiga, de sueño y de hambre, exaltación del estado de ánimo, mayor seguridad en sí mismo, prepotencia, disminución de la invención y el individuo suele percibirse como persona sumamente competente y capaz. A largo plazo, se produce más bien complicaciones psiquiátricas como irritabilidad, crisis de ansiedad, disminución de la memoria y de la capacidad de concentración, psicosis cocaínica, bote de ideas paranoides, estado de confusión, crisis de pánic, cuadros alucinatorios, etc. Puede producir también apatía sexual o impotencia sexual, trastornos nutricionales como la bulimia y anorexia nerviosa, alteraciones neurológicas, cefaleas o accidentes vasculares como el infarto cerebral. También puede producir la cocaína. La base libre o crack, semejante a la floridad de cocaína, pero mucho más potente y con más riesgo para el individuo. Al inicio hay euforia, exagerada, sensación de bienestar, excitación sexual. Posteriormente hay depresión, irritabilidad, angustia, insomnio, disminución del apetito. Aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la tensión arterial. Hay un gran poder adictivo y hay un síndrome de abstinencia rápido. En cuanto al síndrome de abstinencia, vamos a ver que hay la fase de crash que produce a las 9 horas a 4 días. Dejado de consumir la droga, la persona sufre agitación, ansiedad y depresión. La fase anedónica o deprivación que produce de 1 a 10 semanas, o sea, a los 2 meses y medio. Donde la persona tiene desinterés, desmotivación, pero hay una compulsión intensa por seguir consumiendo la droga. La fase de extinción del comportamiento después de 10 semanas, 2 meses y medio. Desaparece el consumo, la compulsión por el consumo. Se puede llegar a la abstinencia, pero esto es difícil. Generalmente, menos del 5% de personas logran este cometido. El 95% de personas requieren tratamiento para llegar a la abstinencia. Tenemos luego la dependencia de nicotina. La composición del tabaco, el humo, de nicotina, la combustión del cigarrillo. Tiene más de 4.000 sustancias, muchas de ellas nocivas. Más de 400 son tóxicas, más de 40 son cancerígenas. Tiene pues una serie de sustancias muy nocivas como el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, el óxido nitroso, metano, acetaldehído, isopreno, acetona, tolueno, acetonitrilo, acroleína, amoníaco, benzeno, nitrosamina, nitrosopirolina, nitrobenzeno, etc. Es en la fase gaseosa. La fase de partícula. Tiene el alquitrán, el agua, la misma nicotina, el fenol, el catecol, el pireno, el benzoapireno. Composición del humo del tabaco. El monóxido de carbono está ligado a lesiones de la pared vascular, principalmente. Los carcinógenos. Tenemos el benzoapireno, las nitrosamidas y el cadmio. Y la nicotina tiene efectos cardiovasculares y es el que produce la adicción. La nicotina es una droga con igual o mayor poder de adicción que la cocaína o la heroína. El 65 o 70% de fumadores quieren dejar la adicción pero no lo pueden. Solo menos del 3% podrán dejarlo sin ayuda. El consumo de trabajo es causante directa y conocida de al menos 25 enfermedades que incluyen infarto, cáncer de boca y esófago, cáncer de garinge, enfermedad coronaria, EPOC, cáncer de pulmón, cáncer de páncreas, úlcera péptica, cáncer de vejiga, enfermedad vascular periférica, cáncer de cervix, bebés de bajo peso al nacer. Como ven, hay varias enfermedades que son una droga cancerígena. Tabaquismo es la primera causa de cáncer. La relación entre consumo de tabaco y cáncer está avalada por evidencias epidemiológicas histológicas y genéticas. Es la principal causa de cáncer de pulmón, larín, cavidad oral y esófago. Causa de cáncer de riñón, vejiga, páncreas, estómago, cervix, grano, vulva, pene e hígado. El aire contaminado del humo de tabaco afecta a las personas que no fuman porque tienen nicotina, monóxido de carbono, diversos carcinógenos y otras sustancias tóxicas. Y por último tenemos los psicodislépticos. Que son alucinógenos o psicodislépticos, sustancias capaces de provocar en el sujeto que nos consume alteraciones de la percepción. Por ejemplo, delirios y alucinaciones. De ellas tenemos el LSD. El LSD es un potente alucinógeno. Se trata de un producto sintético extraído del cornesuelo de centeno o clavíceps purpúrea que fabrica de forma clandestina a partir de propulsores químicos y de una buena formación en conocimientos técnicos. En forma de presentación, en forma de tabletas o en forma de sellos impregnados efectos eficaces entre 50 y 70 microgramos, efectos empiezan entre 30 a 40 minutos y duran 8 horas. La sensación de traslado de espacio temporal es una sensación que sufren los que consumen esta sustancia. En los 30 minutos existe la fase de subida, donde los colores se ensobrecen, hay estela atrás, movimientos, visiones con ojos cerrados. A las 2 horas hay la fase de meseta, efectos más intensos, visiones fantásticas, alucinaciones visuales. A las 4 horas hay el pico máximo, donde el tiempo se tiene, sensación de traslación. Y luego de las 8 horas hay la fase de caída en el proceso de consumo de esta sustancia. La intoxicación aguda produce síndrome cerebral orgánico, psicosis, flashbacks, ansiedad, depresión, daño en neuronas, serotoninergia, espasmo de arterias en brazos y piernas, palpitaciones, aumento a la presión, aumento de temperatura, sudoración, visión borrosa, colapso cardiovascular, convulsiones y muerte. Entonces hemos terminado con la exposición de todas las sustancias que son importantes. Ahora, para el tratamiento y rehabilitación de todas las adicciones en general, cada uno se puede hacer un tratamiento en forma particular y también tiene sus indicaciones específicas, tal como lo han expuesto en el seminario. Pero desde el punto de vista general de todas las drogas, primero hay que ver la actitud motivacional. La mayoría son no motivados, la mayoría no aceptan su drogadicción, piensan que pueden dejarlo, pueden consumirlo cuando ellos desean, cosa que es falso. Los pseudo motivados son aquellas personas que se motivan en consumir en su tratamiento, ya sea porque la pareja le dice o te tratas o nos separamos o porque hay un problema legal de por medio. Los ambivalentes aceptan el tratamiento, pero están dudosos si se internan o no se internan. Los motivados son los que son los de menor porcentaje, pero son los que tienen el mejor resultado. Según Wesson, son cuatro fases de intervención en todo proceso de rehabilitación. La intervención en crisis que dura 72 horas que se produce en emergencia, un paciente con intoxicación, paciente con síndrome de abstinencia o con psicosis o con agresividad, o la crisis que viene también la familia por el consumo. Luego pasa la fase de estabilización corta que dura un mes, donde el objetivo principal es disminuir el síndrome de abstinencia. Para eso nosotros como psiquiatras damos medicación, principalmente medicación que puede ser anti-craving, o antagonistas de los receptores de las sustancias, o también estabilizadores del ánimo como clonazepam, valproate de sodio, etc. Luego tenemos la estabilización prolongada. La estabilización prolongada es cuando ya se ha logrado la abstinencia. Entonces acá lo que más importante será la psicoterapia individual, la psicoterapia grupal, la psicoterapia familiar. Se prepara al paciente y a la familia para que cuando salga, que dura seis meses el internamiento, el paciente pueda estudiar o trabajar, porque tiene que salir a hacer algo. Y eso es la cuarta fase, la fase de rehabilitación. Es cuando el paciente está fuera del centro de rehabilitación, está en la familia, en el seno familiar o en la vida diaria, donde se va a dar la rehabilitación. Y ahí podemos echar mano de alcohólicos anónimos, de club de astemios, como base social, ya que el drogadicto, solamente sus amigos son otros drogadictos. Entonces hay que tratar de vincularlo con personas que no consumen droga en general. Y por último, tenemos la prevención del abuso de drogas, principalmente la prevención primaria, la prevención a nivel familiar, que es la educación, la familia, sobre las consecuencias que produce el consumo de droga, la prevención escolar. Hemos dicho que también a temprana edad consumen, y eso se evidencia en el colegio, entonces hay que educar también a los profesores. Prevención social a nivel de la comunidad, hacer programas de promoción, programas de líderes naturales, obtener del grupo de la comunidad líderes o personas de promotores que nos ayuden a captar más adictos y poder tratarlo y derivarlo en forma oportuna al centro de rehabilitación más cercano y más temprano a un tratamiento más precoz. La prevención secundaria se da cuando la persona ya ha consumido la droga, y la prevención terciaria se da cuando ya hay secuelas del consumo de drogas como psicosis inducida o como demencia, etc. Muy bien, jóvenes, eso ha sido todo por hoy. Entonces hemos terminado la teoría, voy a pasar vista. Ok, doctor, gracias. Yanela Lupe Javier Cruz. Presente, doctor. Clara Santisteva Marcelo Santos. Juan Carlos Mamani Chambi. Katrin Milagros Lazo Sarmiento. Presente, doctor. Katrin Misley Laveriano. Presente, doctor. León Caico Johan Max. Lisbeth M. Lijáore de la Cruz. Presente, doctor. Buenas tardes. López Barras María Yurit. Presente, doctor. Buenas tardes. Luis Gustavo Livia Cabrera. Presente, doctor. Buenas tardes. Maita de la Cruz. Yéslin Cudera. Presente, doctor. Presente, doctor. Buenas tardes. Y a Lozano Beceda. Y a Jaller Sinue. Entonces, con eso hemos terminado la tarde. Y la próxima clase, el próximo viernes, hace...